El estrabismo puede aparecer en la edad adulta por diferentes problemas, en general por enfermedades neurológicas o musculares o simplemente una degeneración de todos los tejidos. Sin embargo, la gran mayoría de estrabismos del adulto se producen porque son estrabismos de niños que no han sido tratados o que a pesar del tratamiento haya seguido existiendo la desviación. Es muy importante conocer que el estrabismo del adulto también se puede tratar. En general, los adultos con estrabismo, sobre todo que si son desde niño, son personas que tienen una autoestima baja, son personas que sus relaciones sociales se ven influidas por la sensación que ellos tienen de que les miran a los ojos. De hecho, son personas que con frecuencia no miran a la cara de su interlocutor. Hay que tener en cuenta que la estética facial es muy importante y la estética de los ojos. De hecho, la mirada se considera algo tan importante como para decir tiene una mirada alegre, tiene una mirada triste, tiene una mirada franca. Por ejemplo, cuando queremos que alguien sea perfectamente sincero, le decimos mírame a los ojos y dime la verdad. Entonces, la mirada es tan importante que debemos de hacer todo lo posible para intentar que la persona esté cómoda mirando a la cara de su interlocutor. La mirada es tan importante que la persona esté cómoda mirando a la cara de su interlocutor. La mirada es tan importante que la persona esté cómoda mirando a la cara de su interlocutor.